...y aportaron el video que tengo entendido se encontraba de manera pública en las redes sociales y a su vez yo recibo un mensaje en ese mismo momento de un concejal, que había sido el concejal Solana que había sido entrevistado o contactado por el padre del muchacho víctima así que bueno, en ese momento también tomo conocimiento de quién sería la víctima del suceso por lo cual le solicito que se presente en la Fiscalía a prestar declaración. Le pregunto, le voy preguntando para ir clarificando también al mismo tiempo porque es la palabra oficial la suya ¿Este joven es menor, es mayor? ¿Había trascendido que era mayor? Es mayor, es jovencito pero es mayor, creo que tiene 22 años igual concurrió acompañado de su papá, por supuesto yo lo hice pasar al despacho tomé su declaración en presencia de él, el papá fue el testigo de la actuación de las declaraciones las lesiones sufridas en este caso han sido leves, de carácter leves así caracterizadas por el médico, tiene un golpe en el rostro si bien fue constatado algunos días después porque esto había pasado en la madrugada del viernes y yo tomo conocimiento y comenzamos a trabajar el día lunes pero bueno, igual hubieran sido de carácter leves. Creo que lo interesante de esto es que más allá de este caso puntual es una preocupación de todos, si bien las lesiones leves en esta instancia serían un delito de instancia privada, se convierten en una situación de interés público es un tema delicado, reiterado en el tiempo, hemos recibido no en estos últimos días pero si en todos estos años varias denuncias de este tenor donde el personal de seguridad de los boliches agrede a los chicos y bueno, creo que es algo que nos preocupa a todos como sociedad, como padres, como funcionarios por eso que bueno, estamos abocados a la investigación del hecho el agresor está ahí identificado, estamos realizando tareas ¿Trabaja el corte de seguridad? Tengo entendido que sí, el chico así lo identifica por la vestimenta común que tienen bueno, se realizaron en el día de ayer una diligencia en el comercio solicitando cámaras que bueno, funcionaban hasta el día 19 tienen un corte de dos o tres días y luego siguen funcionando o sea que no se pudo obtener la orden de presentación que se obtuvo de juzgado un material proveniente del comercio pero bueno, ya con el video que tenemos de las redes sociales alcanza para la investigación así que bueno, se continuará afianzando la misma tomando los testimonios de interés y desde la subsecretaría, como te dije, de seguridad también se planteó la situación de que el personal policial llega al momento y bueno, estoy consultando mediante oficio si se han labrado actuaciones al respecto y qué proceder tuvo el personal policial para también investigar esta circunstancia a simple vista de lo que se ve en el video el proceder de la policía lo que no sabemos si ese video fue cortado o no imagina uno que por lo que, cómo se desarrolla el video por conocer cómo es la historia no se corta el video ahí pero bueno, todo puede pasar y los policías no habrían intervenido si bien se bajan del vehículo y están allí no habrían intervenido cuando decimos no habrían intervenido es decir, bueno, la persona agresora hay que llevarla por lo menos a la dependencia policial Sí, el muchacho víctima me refiere en relación a esto que se acerca un patrullero con tres efectivos masculinos que uno desciende y que él le explica de que ahí no había pasado nada entonces supongo que el análisis específico va a ser tratar de determinar si el personal policial adirteó la escena o se quedó con el comentario de que ahí no había pasado nada es tal vez muy delgado el del hilo el muchacho no tiene ningún interés de remarcar se sintió atendido por la policía me lo remarcó él está muy de alguna forma afectado por la actitud del patovita él me cuenta que que bueno, que acompañaba un amigo que había sido expulsado desde el interior del boliche en un estado que fue trasladado al hospital el amigo y bueno, en ese contexto casi sin entender es que recibe los golpes que se pueden ver ¿Cómo era el estado del denunciante en ese momento? Yo lo desconozco él me dice de que había tomado pero que estaba lúcido y que estaba acompañando al amigo y tratando de interceder de pedir explicaciones de alguna forma de por qué su amigo había llegado a ese estado me habla de haber consumido dentro del local alguna sustancia no de manera voluntaria bueno, hay algunas situaciones que son materia de investigación que se van a investigar también desde el lado penal se va a investigar el posible incumplimiento de los funcionarios policiales que arriben teniendo en cuenta esto que te digo de lo que ha expresado de la víctima se va a investigar la situación del delito de lesiones leves por lo cual la víctima ha instado a la acción penal en su voluntad seguir con la causa adelante y no olvidarnos de esta cuestión de que ya es un interés de carácter público ha sido impactante supongo que en la sociedad en todos quienes somos padres en los que tienen hijos en edad que salen porque los comentarios que te llegan de todos lados es que no es un hecho aislado sino que es un hecho que se repite en los últimos solo que esto lo que cambia es que fue filmado claro en este yo no he recibido no he tomado conocimiento de que han existido otros hechos es lo que los chicos mismos cuentan a sus padres y ahora con el surgimiento de este hecho refieren de que podría haber otras situaciones similares vamos a ver vamos a ver Gracias.